Asier Sainz-Enrojo, que es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Castilla y León. ¿Qué tal, Asier? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días también, Javier Díaz González, que es el responsable de Abebión. Después sabremos, conoceremos qué es Abebión. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. Y también está para finalizar este segundo grupo de invitados, Iván Ucero, que es el director general del grupo Termoservicio. Bienvenido también. Buenos días, Ángel. Muchas gracias. Sergio, Somacil. Esto es una palabra, son unas siglas. ¿Qué es Somacil? Somacil son unas siglas. Somacil es la empresa pública de la Junta de Castilla y León, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente. Significa Sociedad de Medio Ambiente de Castilla y León, originalmente. Luego se le puso también el tema de infraestructuras, derivado de la unión de consejerías. Somacil es una empresa que trabaja para toda Castilla y León desarrollando servicios medioambientales. Es decir, al final, todo tema de medioambiente y actuaciones concretas que son necesarias y a través de la consejería se determinan y se lanzan. Entonces, Somacil, en cuanto a las diversas materias en las que trabaja, materias de agua, como bien ha comentado antes el director, materias de vivienda sostenible y también ha trabajado en el departamento de energías renovables. Energías renovables muy centrados en la biomasa forestal, que es un poco nuestro origen porque es nuestro combustible. Es decir, yo creo que cada territorio tiene que aprovechar sus recursos y Castilla y León tienen que aprovechar los suyos, que son las masas forestales. Y podemos, además, hacer de una necesidad, que es la de limpiar y cuidar nuestros montes, pues hacer una virtud y convertir este combustible en algo que genere valor en el territorio, que genere empleo en el mundo rural y que, además, nos sirva para aclimatizarnos a un precio razonable, estable y que permita, además, pues descarbonizar, ¿no? Porque estamos hablando de una energía renovable. Por lo tanto, yo creo que es nuestro recurso y debemos aprovecharlo y estamos en ello a través de las redes de calor. Javier, y si yo digo que AVEBION se escribe la primera con V y la segunda con B, está clarísimo que es AVEBION, pero si nos lo explica, pues mucho mejor. Pues AVEBION es la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa. Básicamente, lo que hace AVEBION es que reúne a toda la cadena de valor, todas las empresas y organismos relacionados con el aprovechamiento y la transformación energética de la biomasa. Y lo que hacemos es intentar defender los intereses de este sector y promover la utilización de esa biomasa. Por lo tanto, somos una asociación al uso, pero centrada absolutamente en la bioenergía. Cuando hablamos de biomasas, pues hay muchos tipos, pero cuando la ponemos en valor y la convertimos en energía, pues al final es bioenergía lo que llamamos. Y en eso estamos. Dice usted que, claro, que engloba a las empresas del sector. Esta es la radio de las empresas, Radio Intereconomía. ¿Son muchas las empresas del sector? Pues en este momento tenemos en torno a 180 asociados, que no todos son empresas. Tenemos centros tecnológicos, tenemos universidades, tenemos alguna comunidad autónoma con sus empresas, como es el caso de Somacil, de Castilla y León. Y el sector es un sector, digamos, potente. Y ahora, en este momento, a través del biogás en concreto y el biometano y demás, están viniendo otro tipo de empresas que antes no estaban relacionadas con la biomasa y que ahora están entrando en el mundillo de la bioenergía a través de la producción de esos gases renovables. Por lo tanto, estamos ampliando nuestro conjunto de asociados, pero básicamente, como digo, desde el principio son empresas relacionadas con la biomasa y con los aprovechamientos y cubriendo toda la cadena de valor, desde el monte o desde los campos hasta la producción de la energía. Yo recuerdo haber estado un par de veces en alguna planta de, no sé si decir, de tratamiento, ¿no?, de biomasa en la provincia de Segovia. ¿Sancho Nuño puede ser? Sí. Sí, o sea que no, me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo todavía cuando... Sí, en Sancho Nuño hay una gran planta de fabricación de pellet. De pellet, sí, sí. Asociada a una fábrica de producción de palés. Con el residuo, los serrines, las cortezas, los desperdicios y demás, pues al final se están produciendo en torno a 60.000 toneladas al año de pellet. Asier, una pregunta que probablemente se estén haciendo nuestros oyentes, y es claro, estos señores están hablando de aprovechar la biomasa. Alguien dirá, bueno, ¿qué van a hacer con el bosque? ¿Qué van a hacer con el monte? ¿Hay suficiente biomasa para hacer estas cosas? Bueno, pues sin duda. Hay suficiente biomasa que hay que gestionar de forma sostenible, pero es un aspecto que ya se está realizando, y además, como comentábamos inicialmente, Castilla y León es una potencia forestal. No tenemos que olvidar que es un recurso endógeno del propio territorio, que si no lo utilizamos, no lo aprovechamos, pero es que además genera problemas, como pueden ser los incendios forestales y otro tipo de aspectos negativos en el territorio. Entonces, realmente es un recurso que debemos emplear y que está ahí, disponible. Iván, nos están escuchando propietarios urbanos, propietarios rurales, pero todo el mundo, casi todo el mundo, tiene su vivienda en propiedad o en alquiler. ¿Cómo se conecta una comunidad de propietarios a una red de calor de biomasa? Bueno, pues es un cambio conceptual distinto al que se pueda tener en una casa o en una comunidad de vecinos. En aquel sitio donde haya una caldera para la producción de calefacción y agua caliente sanitaria, y esa la tenemos ubicada en un emplazamiento dentro de nuestro domicilio o dentro de nuestra comunidad de vecinos, una red de calor funciona con una central térmica que produce agua caliente a una temperatura determinada, en este caso hasta 90 grados, y ese agua se distribuye por una red de distrito, que es lo que se conoce como el distri-heating, que son dos tuberías, uno de ida y otro de retorno, dos tuberías perfectamente aisladas, con sistemas de detección de fugas, estas tuberías van enterradas, y abastecen o son susceptibles de abastecer desde un punto de acometida a la comunidad. A partir de ahí en la comunidad se instala una subcentral térmica, que no es más ni menos que un intercambiador, antes lo decía José Manuel, el director general, es una transferencia de calor desde la red de distrito hasta la propia sala de calderas. En esta subcentral lo que estamos haciendo es coger esa energía útil que se aporta desde la red de calor, y la estamos inyectando en el sistema de calefacción o de producción de agua caliente sanitaria que estuviera en la propia comunidad, de tal forma que esta red de calor sustituye a las calderas que pudiera haber en esa comunidad o en ese domicilio. Y si pregunto a Iván y pregunto a Sergio, los que odiamos las obras, que creo que somos muchos, que nos molesta el ruido, que nos molesta la suciedad, la distorsión de la vida cotidiana que genera una obra, esto es mucho lío, esto es mucha obra. Bueno, al final es una obra importante, ¿no? Hay que hacer una obra en la ciudad, pero hay que verlo como una infraestructura. Las ciudades se transforman a base de infraestructuras, y las grandes infraestructuras al final son necesarias y son importantes. Visto desde un punto de vista de un periodo del año, pues después de este año he tenido bastantes obras, pero visto desde el punto de vista de la vida de la red, una infraestructura que puede llegar a vivir 100 años, pues bueno, es un horizonte temporal pequeño. Son obras que se intentan diseñar a nivel de movilidad para afectar lo mínimo posible, y yo creo que es razonable el impacto que tiene de coexistencia con la ciudad para el bien que genera, porque al final es una infraestructura para los ciudadanos, no solo para los edificios públicos, porque se pretende que tanto los edificios públicos como los edificios privados puedan conectarse. Por lo tanto, como tiene muchas más ventajas que inconvenientes o incordios, pues entendemos que es algo necesario, pero bueno, hay que hacer una obra que hay que asumir. ¿Y quién puede conectarse? ¿Qué tipo de edificios? Porque hay edificios más modernos, edificios más antiguos, hay edificios que tienen sistemas de calefacción colectiva, sistemas de calefacción individual, que son los que a mí me gustan, los individuales. ¿Qué tipo de edificios se pueden conectar y qué tienen que hacer? ¿Tienen que llamar a termoservicio? ¿Tienen que llamar al ayuntamiento? ¿Cómo hay que hacerlo? En principio, quería un poco, en la explicación que acaba de comentar Sergio, que hay dos tipos de obra. Una, la que requiere la infraestructura, que es la que se produce en la calle, que puede ser más o menos traumática porque estamos hablando de una gran obra pública. Pero otra cosa es que aguas abajo de la válvula de acometida, que es donde vamos a tener el punto de conexión entre la red de calor y la sala de calderas, la obra no es una obra demasiado importante, es decir, es una obra que puede coexistir perfectamente con el funcionamiento que pueda tener la instalación. ¿Respecto a qué clientes son los que se pueden conectar a la red de calor? Pues todos aquellos que tengan un sistema de calefacción, o sea, una caldera para la producción de calefacción y agua caliente sanitaria. En el caso de la individualización, que es lo que tú comentabas, Ángel, que a ti es lo que más te gusta... La obra, la obra. Ah, bueno, pues en ese supuesto nada, requerirá un equipo, una subcentral, que es de un tamaño mucho más pequeño que la diseñada para una comunidad con muchos vecinos. Pero prioritariamente, ahora, a la red de distrito que tenemos en Huerta del Rey, o la que se está haciendo desde Parque Sol, se van a interconectar las dos, lo que se están conectando a dicha red son comunidades de vecinos. O sea, sistemas centralizados de producción de calefacción y agua caliente sanitaria. ¿Qué ventajas tiene esto para una comunidad? Pues una, que toda esta generación está fuera del propio edificio, es decir, la sala de calderas está en un punto remoto, con lo cual cualquier problema de ruidos o de olores desaparece totalmente, porque lo que llega a la comunidad simplemente es agua dentro de una tubería. Y por otro lado, ese agua llega en forma de energía útil, es decir, que una vez que nosotros hemos transformado el poder calorífico de un combustible dentro de una caldera, y ese poder se traslada al caloportador, que en este caso es el agua, las pérdidas de rendimiento que pudiera haber en una comunidad, bien por radiación o bien por el calor que se pueda estar marchando, por el propio rendimiento del equipo, por la chimenea, pues no se producen, porque el calor que se está metiendo dentro de este sistema es una energía útil neta. Pues me quedo con...